Uruguay regresó a la máxima competición del freestyle después de unos largos años de ausencia. Tuvieron que pasar exactamente 13 años para que R. Loco, campeón de Batalla de los Gallos de Uruguay en 2006, por fin tenga un sucesor. Había unos cuantos favoritos para poder obtener el tan dichoso cupo para participar en la gran final internacional de Batalla de los Gallos, pero bajo todo pronóstico, Franco logró conquistar a todo Uruguay y se ganó de una forma increíble su boleto hacia España. Para este video hablaremos un poco sobre el exponente uruguayo que está por darle la cara al movimiento internacional. ¿Qué rivales tuvo que vencer para lograr su título nacional? ¿Con qué nivel irá a representar a su país? ¿Cuáles son sus mejores atributos? ¿Y qué posibilidades tiene de dar la sorpresa en Madrid? Comencemos. Franco es un joven freestyler que llegó a las competencias en plazas de Montevideo en el último par de años y, a pesar de contar con un gran nivel, no venía obteniendo buenos resultados en otras competencias en este año. Sin embargo, el 21 de septiembre del 2019 dejó claro que es un hombre de momentos importantes, pues no se dejó presionar por nada ni nadie y se desenvolvió tan bien como si de una plaza de la costa se tratase. Tenés razón que vos sos un miloja, rapeas por miloja y sos puro relleno. Puro relleno, pero compa seguramente que en la pista acá se para y se tropieza. Se piensa que tiene un flow, pero compa yo doy show. De la torta yo soy la cereza. Entonces vos pa' el paquetillo princesa, que lo que dice solo me da pereza. Ya estoy cansado de que ya sea el populismo. Hoy yo vine a dar la sorpresa. Entre los competidores se encontraban gallos con gran renombre nacional como Cronin, SFJ, Hammer y otro con un poco de mayor reconocimiento en el extranjero como es el caso de Spectro. Todos ellos eran grandes favoritos para ganar esta final nacional. Es por eso que, al inicio, pocos eran los que ese día confiaban en la hazaña que Franco podría lograr. Pero al final de la noche consiguió ganarse el respeto de todos los presentes. Su rumbo hacia la final fue el siguiente. Se enfrentó en primera ronda ante 11, un rival que venció de forma directa y sin mucha dificultad. Los problemas serios para él llegarían en cuartos de final. Pues le tocó ir contra el gallo más reconocido entre los 16 participantes. Espectro. Este mismo era el máximo favorito para llevarse el viaje hacia España y estamos seguros de que no esperaba irse tan temprano de la competencia. Gracias a sus respuestas y su notable fluidez, Franco pudo conseguir una réplica en la que no desaprovechó en absoluto la oportunidad para avanzar hacia semifinales. La réplica es una cosa entretada, pero Franco francamente, rapiás para la cagada. Rapiás para la cagada y se siente importante, como si en la pista este fuera un buen representante. Se piensa que es bueno ir en la cancha, me mira haciendo el plache y nunca me pongo los guantes. Por eso en pista soy constante y nunca digo estupideces. Escucha el sonido del pirata que aparece. Que me digan los jueces, a los favoritos los paliseo dos veces. Se podría decir que la batalla entre Franco y Espectro fue una final adelantada, pues seguramente fue la mejor de la noche. De todas formas, aún le quedaba camino por recorrer. En semifinales tuvo que enfrentarse a un gran talento uruguayo, como es el caso de Cronin, donde también consiguió sobrepasarlo tras una réplica. Así, su última batalla y obstáculo para cumplir uno de sus sueños más importantes, se trataba de vencer a un gran amigo suyo, Hammer. Otro rapero muy querido por la gente de Uruguay. De esta manera Franco alcanzaría su gran título nacional. Título que le daría paso a ser el nuevo campeón de batalla de los gallos del país. Se podría decir que tuvo uno de los recorridos más difíciles y que tiene un gran mérito tener que haber ganado a más de un favorito para ser campeón. Pero, ¿por qué Franco supo imponerse entre tantos freestylers importantes de su país? Esta pregunta que hacemos se responde con una de las mayores fortalezas que posee el uruguayo, y es que para afrontar grandes retos, hace falta una dosis de agresividad que va de la mano de una buena apuesta en escena. El hecho de saber desenvolver un golpe al rival, a veces, se hace efectivo gracias al cómo lo dices, más que al qué es lo que dices. Con ello no tratamos de demeritar el contenido de un buen punchline de respuesta, sino que, si esta va acompañada con una apuesta en escena agresiva y desafiante, puede aumentar el daño de una forma exponencial tanto para el jurado como para el público expectante. Yo como mucho mu, no te escucho aún rapear como yo, anda agitar el chogur que acabó, te agitamos el culito. No, pero con eso no vas pa' apaña ni a palo, escucha compañero, para mí que sos malo, te pensás que sos bueno hablando de culo como el otro pelotudo que se fuera refugiado. Pero en pista para mí nunca es eso, en la pista siempre ponemos el empeño, y vamos a demostrar que si no paro en la cancha solamente va a poner desempeño. No me voy a España ni a palo. Te piensas que en la pista está full, pero te muestro el peso de mi crew, que en la pista siempre viene a hacerse el plancha, que chetito del sur, ja. ¿Quiere hablar barrio? ¿Quiere hablar warrio? Tengo un estilo extraordinario, que separe cualquiera de la cosa que te demuestro que lo pateo y no solo el vecindario. También es necesario destacar su gran forma de fluir sobre cualquier instrumental, pues en más de una ocasión ha demostrado la calidad de adaptación que posee su forma de rapear sobre las bases. Este factor puede ser muy relevante en España para ganarse al público si es que es constante en cada ronda con ese estilo tan peculiar que posee. Compa, compa, quiere que se la aplique o que mi estilo en pista lo multiplique. Este quiere rapear al marfacito, pero es normal que si me paro se me achique. Entonces pasa, quiere que la complique o que en la pista el flow lo multiplique. Dice que tiene el fuego de mi compa. Suerte que hay onda y al lado tengo un clipper. Eres un clipper en realidad. Rapeando con tabón me agrando porque no sos tanto. Pero yo no creo porque en pista me esmero. Escucha que en el ritmo yo palabreo. Quiere hablar de flow, pero este te jura que en estructura soy un obrero. Por eso acá entro al juego. Si el tiempo no venta, ataque y me chupan huevo. Tu rapero favorito son los de los videos. Los míos son mis compañeros. Que sea un arma efectiva para él dependerá del rival al que se enfrente y de la forma en la que ejecuta su última barra. Ya que a veces se suele dar un respiro antes de ser el último a cota del patrón. Pero bueno, hemos hablado ya un poco sobre su agresividad y sobre su flow. Pero no hay duda de que lo mejor que posea en el momento de batallar es su alto nivel de capacidad de respuesta. En esta nacional, sus mejores respuestas llegaron gracias a la rapidez mental que tiene el responder combinado a los dos puntos anteriores. Con ello, se podría decir que tiene una interesante canasta de virtudes que, si están un buen día, podrían hacer que alcance una buena posición en el Wissing Center de Madrid. Estás hablando para afuera, más corriente que la úter, le apago el router a los ponentes. ¿Te pensás que vos sos fuerte, que sos oponente? La corriente de la costa la tenés enfrente. Si no, pregúntale a mi gente que más de uno fue cabeza baja y sin dientes. Más de uno agachó la cabeza y con el que no la agacha vamos a ver si estás pa' esa. Te siento en la garcha, princesa. Me llevo a tu guacha a comer sándwiches de leonesa. Sándwiches de leonesa y eso es fluidez. ¿Te pensás que vos en la pista con eso entretenés? Berretines, berretines otra vez. Te hablaré de tu chica, pero saben que no tenés. Por otro lado, en la otra cara de la moneda podríamos dejar como su principal punto débil el no tener la suficiente experiencia para desenvolverse en escenarios grandes, ya que esta será la primera competencia internacional a la que asista. Además, algo que posiblemente le afecte en demasía es el uso de temáticas, palabras u objetos. Así como su fuerte podrían ser los 4x4, se puede decir que su mayor hándicap en la internacional sería el empleo de estímulos ajenos al rival que tenga en las rondas. Algo que podría costarle sobre todo en la fase inicial del evento. Como conclusión, podríamos describir a Franco como un gallo aguerrido que busca ser completo y necesita sentirse cómodo en el escenario para expulsar todo su potencial. Su gran determinación en las batallas hará que se haga escuchar muy fuerte en más de una ocasión y puede que en el futuro esa misma forma de ser le abra más puertas. Dicho esto, está claro que más de un freestyle el concierto recorrido que esté participando este año en la internacional tendrá como sus principales objetivos elegir un octavos de final a Franco. En ese momento dependerá de él mismo saber cómo manejar la batalla y es que si bien es cierto que aún no posee un tanto reconocimiento fuera de Uruguay ese papel de víctima puede servirle como motor y motivo para plantarse ante cualquier situación y dejar a más de uno sorprendido por su desempeño. Estamos seguros de que él sabe que no es una tarea nada fácil de realizar. El tener y sentir la responsabilidad de cargar en la espalda a un país que tuvo que esperar tres años para volver a merecer una plaza en batalla de los gallos no es poca cosa. Franco tendrá la gran chance de poner en alto a su país dentro del freestyle y así demostrar que hay mucho más talento por descubrir en cualquier parte del mundo. Pero ustedes ¿qué virtud creen que caracteriza más al estilo del campeón uruguayo? ¿Qué expectativas tienen sobre él en la internacional? ¿Te gustaría verlo competir contra un gallo en particular? Y por último ¿qué opinas del retorno de Uruguay en las batallas de gallos? Cuéntanos todo en los comentarios.